Música 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 ¿Cómo se te ha hecho este? ¿Hablas? ¿Hablas de las mecerías? ¿Hablas? Música 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 Si Mira, es pequeño, por agua, debido a mucha resistencia, mucha pelea, a quien le mandan saludos a este wey, Juan y le mando saludos siempre a Carlos, siempre de maneras distintas y asombrosas, como ella, asombrosas. ¿Así la consideras? Yo si, no se, pinche pedófilo. ¿Qué? ¿Cuánto tiene 12? ¿8? O menos, 5. Bastardo, ¿sabes que va a ver el video wey? No es cierto, son 10. Carlos Jackson, el acosador de niños asombrosos, con características especiales. Hola, hola, soy Carlos, hola, soy Carlos. Es un acosador de niños profesional. Muy profesional. Muy profesional. Oh, sí. Siento la asombrosidad. Pero eso no te quito la pedófilo. No, pero quién es eso. Ah, bueno. Hazlo entonces. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es de cerdito? No se no hiciste nada hasta atrás. Se me acaba jorando nada. Se están tomando fotos de verdad, ¿vídeo? Vídeo Por el poder de Greikul Buenas noches a todos Sean bienvenidos a Ciudad Infona Somos malvados, somos de Ciudad Infona ¡Vamos! Ahora gracias a todas las animaciones y todas las cosas de Disney, podría armar mi propia arma. Creo que me vaya a venir por mí, si ya va a venir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.